Una menor de 15 años de edad fue agredida la noche de este pasado martes, presuntamente por su exnovio, en el municipio sevilleno de San Juan de Andalfarache. Venía con un grupo de amigas de la piscina y él me alcanzó a ver que venía con unos amigos y en cuanto lo vi salí corriendo hacia otra dirección con mis amigas y él se fue detrás mía y me estalló contra un escaparate de cristal. La madre de la joven ha pedido justicia ante la fuerte agresión sufrida por su hija a manos de una persona que según señala ya le había amenazado varias veces. Yo lo que quiero es que se haga justicia, no que lo suerte mañana, sino que se condene a la justicia que Dios es más grande que todo, porque yo no aguanto más. Porque así como pudo hacer ya hoy, puede ser otra persona de ustedes como madre que son. Cualquier madre que vea que suya le hagan algo, que lo denuncie de una vez. El presunto agresor ha sido detenido y el juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla ha ordenado a petición de la Fiscalía su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.